Buenos días, querido doctor Freddy Soto. Gracias por recibirnos aquí en Uniderma Perú. Gracias, Diana. Acá una vez más con ustedes para tocar otro tema dermatológico. En esta oportunidad, los retiros de acrocordones. ¿Y qué son los acrocordones? Son dilataciones benignas de la piel que se presentan básicamente en zonas de pliegue de la piel. Puede ser cuello, ingles, axilas y también se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, pero esas son las zonas privilegidas de esos tumorcitos que lo llamamos como verruguitas de carne. ¿Se relacionan o tienen algo que ver con lo que nosotros le llamamos también lunares de carne? Sí, lunares de carne. Y se relacionan con algunas enfermedades. Algunos pacientes pueden tener mucha cantidad de estos acrocordones o fibromas cutáneos, que también lo llamamos clínicamente, y ya van relacionados a veces con sobrepeso, con trastornos metabólicos, con prediabetes o diabetes, depende del antecedente. Por eso es importantísimo a este tipo de pacientes que tienen muchos acrocordones en el cuello, esos lunarcitos de carne que lo llamamos, hay que estudiarlos. Mira, si tiene de fondo sobrepeso hay que hacerlo ver con la endocrinóloga, un trastorno metabólico hormonal también, pero paralelo a ello eso no impide ya tratarlos porque estos son problemas antiestéticos y dentro del tratamiento hay una gama de ellos. Puede cauterizarse o simplemente si no hay electrocauterio, nitrógeno líquido láser, puede simplemente agarrarlo y sacarlo con una tijerita, si es que son pediculados. Algunos son menos pediculados, otros son menos planos, dependiendo. Pero acá la técnica que más usamos es el láser, ¿no? Una buena técnica, más específica, no duele porque cuando tengo que cauterizar tengo que poner anestesia y ese pinchazo de la anestesia duele más. Entonces creo que lo más recomendable que usamos y nos da buen resultado es el láser CO2 en pieza quirúrgica. Perfecto. Y con eso le decimos adiós a los acrocordones. Adiós a los acrocordones, pero si el paciente tiene sobrepeso, tiene trastornos metabólicos, prediabético o es diabético, podría regresar. Por eso es importante tratar de manera integral al paciente. Genial, doctor. Entonces, amigos, nosotros hemos aprendido hoy todo sobre los acrocordones y su tratamiento, ¿verdad, doctor? En realidad son tumores benignos, así como la queratosis seborreica, así como los acrocordones y los lunares también, los nevus melanocíticos, son tumores benignos de la piel o los seringomas que salen en los párpados. Eso, como conclusión, una forma o una buena forma de retirarlos es a través del láser CO2. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Antes de que te vayas, Guiana, sé que el programa cumplió el 24 de enero 14 años al aire. 11, 11. 11 años al aire, 11, me estoy viendo. En unos años más vamos a cumplir, 14. 11 años al aire y la verdad, nosotros creo que los estamos acompañando casi 9 años, 10 años. Sí, doctor, sí, como creo que desde que salió 100% Fitness, al año siguiente el doctor Soto está con nosotros. Yo estuve hace unas semanas en mi querida tierra de Andahuaylas y por eso les he traído un trago muy especial de mi tierra que se llama el hidromiel. Gracias. Este es miel macerado con agua, la verdad, es un trago bandera de mi tierra que voy a dar para que lo festejen con el personal de... Por supuesto que lo haremos. ...100% Fitness, celebrando los 11 años y que vengan más años. Gracias, doctor. Porque es un buen programa educativo. Gracias, doctor. Gracias. Y obviamente tenga usted la seguridad que en la próxima grabación de ejercicios vamos a estar celebrando con todo el equipo de producción. Obviamente. Después de grabar. Muchísimas gracias, doctor. Y gracias por ser parte de 100% Fitness, tanto tiempo. Gracias a ustedes por considerarnos. Gracias, doctor. Gracias.